mis amigas mis amigos nuevamente les saludamos en un vídeo más de cocina rápido y fácil la idea de este canal es que te podamos dar algunos tips fáciles rápidos de manera de que si no te gustaba la cocina de ahora en adelante si te guste o a lo mejor tienes necesidad de cocinar y con estos vídeos vas a aprender rápido y fácil hay varios ingredientes que siempre debemos de tener listos en nuestra cocina para que en cualquier momento los podamos utilizar uno de estos elementos son los aceites saborizados en un vídeo anterior que lo puedes ver en este mismo canal les enseñé a preparar un aceite de ajo es diferente preparar los diferentes aceites con los diferentes ingredientes porque no es exactamente la misma fórmula por ejemplo en el caso del aceite de ajo pusimos el aceite de oliva al mismo tiempo que el ajo en la lumbre porque porque es muy importante de que tiene humedad y se puede desbordar en cambio poniéndolo desde el principio los dos elementos el ajo y el aceite de oliva no tenemos ese problema ahora lo que vamos a preparar es precisamente un aceite con chiles fíjese nada más en este en esta ocasión les voy a enseñar a preparar este aceite con este chile que se le llama chile de árbol la verdad este este chile aquí en méxico se consume bastante sobre todo en salsas y si es bastante picoso hay que tener cuidado con este chile se puede utilizar poquito o se puede utilizar bastante dependiendo de los gustos de cada quien como vamos a hacer este aceite mire es muy sencillo vamos a trozar estos chiles aquí quiero hacer hincapié en un factor muy importante hay personas que no están acostumbradas al manejo de picantes y entonces si lo tocan con su mano así como lo estoy tocando no tiene mayor problema cualquiera lo puede tocar pero una vez que lo hemos troceado si te puede quedar la mano picosa y te puede arder les voy a dar un tip de una vez si acaso te llega a suceder y te y te quemas con el el chile es decir con el picor del chile la forma fácil y más rápida de que se te quite es en un poco de leche metas los dedos si donde sientas el picor y en unos minutos se va a quitar entonces eso es para las personas que no están acostumbradas si yo ya estoy un poquito más acostumbrado al picante lo manipulo con las manos en caso de que no puedas lo puedes manipular con cuidado como de esta manera si con cuidado vas cortando el chile sin tocar propiamente esto ni tampoco las semillas si si te das cuenta yo no estoy tocando para nada el chile en si las semillas las venas que son lo más picante lo estoy tocando por fuera y con eso no tengo ningún problema de que si me vayan a enchilar los dedos y al rato estoy yo sufriendo así que vamos a continuar picando todos nuestros chiles mis amigas mis amigos ya tenemos acá el chile que hemos troceado algo muy importante es para no tocarlo con las manos puedes agarrar una espátula y con el cuchillo te ayudas y recoges todos los elementos incluyendo las semillas si vamos a utilizar todo en este caso así es que ya tenemos acá son seis chiles aproximadamente para un cuarto de aceite de oliva estamos en cocina rápido y fácil en esta preparación que estamos realizando ya pusimos aceite de oliva un cuarto de aceite de oliva de la marca que tú gustes recuerda que es aceite de oliva extra virgen y le ponemos el equivalente a un cuarto de litro de litro o sea 250 mililitros aquí a diferencia de otras preparaciones que hemos hecho como por ejemplo la del ajo aquí en nuestro chile lo vamos a colocar hasta el último momento una vez que esté bien caliente nuestro aceite vamos a apagar la lumbre y vamos a echar nuestros chiles aquí quiero aclararles unos pequeños detalles hay personas que sugieren que también lo podemos de una vez sabor este saborizar poniéndole sal yo prefiero utilizarlo totalmente natural porque en una próxima ocasión que lo vayamos a utilizar nos podemos confundir con la sal y se nos puede salar nuestro guisado nuestra ensalada o lo que estemos preparando en este caso nuestro aceite ya está lo suficientemente caliente lo único que vamos a hacer es agregar el chile pero vamos a apagar primeramente en la hornilla y lo colocamos ustedes se fijan se empieza a freír de inmediato pero ya está apagada la hornilla no se va a quemar no vamos a tener ningún problema inclusive hasta con olores muy muy fuertes con esto y ya quedó que vamos a hacer enseguida vamos a esperar que termine que se enfríe nuestra preparación nuestro aceite mientras en algún otro frasco que tengas que hayas utilizado anteriormente vamos a reciclar vamos a colocarle un letrero esto es muy importante para no confundirnos vamos a colocarle un letrero en el cual vamos a saber de qué se trata y una vez que se enfríe ojos es muy importante una vez que se enfríe nuestro aceite de chile picante entonces lo vaciamos lo tapamos lo dejamos en nuestra alacena y nos puede durar por semanas o incluso hasta meses así que esta preparación en que la podemos utilizar en la pizza al freír unos huevos encima de una ensalada le da un toque riquísimo espero les haya gustado y les voy a seguir dando más tips en este canal un saludo y Gracias por ver el video.